¡Ey! ¿Qué pedo bendita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Para nadie es un secreto que en la industria de los videojuegos, así como en otras ramas del entretenimiento, para desarrolladores, productores y escritores, es vital tomar inspiración de determinadas obras para entregar una reinvención o concepto relativamente nuevo de su autoría. Ejemplos hay muchos, desde Jason Borges con Michael Myers, La Patrulla Ginyu con los Power Rangers y prácticamente todas las películas de Tarantino con todas las películas existentes. ¿Qué dijiste, putito? En fin, ahora que salió el modo resurgimiento de Fortnite, me dio la tarea que nadie me pidió de recopilar 7 mecánicas de Fortnite inspiradas en otros videojuegos. Recuerden que pueden suscribirse y utilizar el código iTrip en la tienda de Fortnite, cosa que no te dará ningún descuento ni te pondrá mamado, pero sí te lo agradeceré eternamente. ¿Y esa mamada qué? Y ahora sí, arranquemos con el video. Número 7 Revivir a tus compañeros Desde sus primeros días, Fortnite ha sido comparado con muchos videojuegos. Claro que siendo una recopilación de las mejores mecánicas de shooters de la época, la habilidad de construir de Minecraft y un estilo de arte amigable para todo público, generó un hate por aquellos tercos al cambio. Ah, creencia de gente pendeja. Pero que no fue hasta la temporada 7 del capítulo 1, cuando Fortnite, siendo la sensación del momento, se enfrentó a Apex Legends, el Battle Royale del universo de Tyrantfall. No, ya la valió madre. En ese momento, encontró un contrincante digno, llegando al punto de incorporar las puercotas al tomar prestadas algunas mecánicas y regalar su pase de batalla. Hijo de su puta madre. Y aquí, un pequeño paréntesis para aquellos que no entendían cómo era eso del pase. Resulta que previo al cambio de temporada, Fortnite colocó algunas misiones que tenían como recompensa desbloquear el pase de batalla de la siguiente season. De no hacerlo, el pase costaría los 950 pagos habituales, razón por la cual muchos tuvieron que comprar el pase de la temporada 8 de manera regular. Fin del paréntesis. Ahora sí, regresando al tema, al inicio de la season 8 de Atena, en Fortnite podíamos encontrar vagonetas que permitían revivir a tus compañeros una vez sido rematados y recolectadas sus tarjetas. Sistema que ya incorporaba Apex y que le daba una segunda oportunidad a tus compañeros caídos y también pinches mancos, de volverse a levantar y agarrar a madrazos al morro que lo acababa de eliminar. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Aunque este sistema no fuera algo original de Fortnite, se ha perfeccionado y dado un toque particular, que sin él, al día de hoy, no sería lo mismo jugar con amigos mancos. Número 6. El cambio climático. Ahora nos trasladamos a una época más cercana. Allá por el no tan distante 2021, el capítulo 3 trajo bastantes controversias debido a que fue una etapa oscura para Epic. Nuestro mundo quizás jamás ha enfrentado una amenaza más grande que esta. Durante este periodo, parte de la comunidad habitual y jugadores profesionales abandonaron el juego tras sus múltiples cambios, que iban desde el corto periodo donde no podíamos construir en partidas públicas, poder sembrar nuestros arbolitos que daban fusiles como fruto y el cambio de estilo de gráficos, que aunque este último parezca una pequeñez, es una queja constante y enorme tras cada capítulo. No creo. Es entonces que los cambios climáticos aparecieron, pero como ya quedó claro por el título del video, no fue cosa totalmente de Epic, sino que fue tomada de inspiración la ya habitual transformación del mapa de Battlefield. En este podemos destruir estructuras enteras a mitad de partida, ver tormentas que afectaban los helicópteros y despliegues de jugadores, y así fue en Fortnite. Contando con tormentas eléctricas que podían quemar estructuras o hacer daño a jugadores, tornados que podían hacer volar piedras, autos y árboles, o ayudarnos a rotar si te encontrabas en el ojo de estos. Razón por la cual fue una de mis incorporaciones favoritas de todos los años de vida del juego, y que también le dio mucha más vida al capítulo. Número 5 La extorsión ¡Déjala yo a la hija de tu perra madre! No, no me refiero a ese tipo. Durante la temporada 2 del capítulo 2, cuando se introdujo a Algreñas, a Almiados y al agente Bananín, fue oportuno agregar mecánicas frescas que le dieron un toque especial a dicha season. Es así como el sistema de extorsionar enemigos con el fin de delatar a su equipo, fue introducida al código del juego. ¿De qué color es mi calzoncillo? Dicha habilidad fue tomada prestada de Raymond Six Siege, una habilidad secundaria de Caveira, una operadora que trabaja con tal discreción para afrontar a sus enemigos, cuya cualidad es extorsionar a sus víctimas, para que el equipo defensor pueda ver a los atacantes por un breve periodo de tiempo. Así es, justamente como funcionaba en Fortnite. Y aunque actualmente esta habilidad está deshabilitada por constantes quejas que se presentaban con la comunidad, fue una de las preferidas por aquella raza que se la pasaba trajardeando en cada partida. Número 4 Las bóvedas La implementación de distintas mecánicas a medida del pasar de los años en el juego, ha sido vital para mantener un estatus firme y sentirse frescos para jugadores de hueso colorado. ¿Claro? Por ello, así como en el puesto anterior, durante la temporada 2 del capítulo 2, se añadió un sistema que permite robar el botín de bóvedas resguardadas en ciertas zonas. Estas estaban bajo la protección de distintos NPCs, que iban desde secuaces hasta jefes de zona, a los cuales tenías que eliminar y así obtener una tarjeta que será la llave de acceso a dicho lugar. Sin extrañarnos mucho, debido a que esta mecánica sigue vigente a pesar de los años, esta fue un fruto de Apex Legend, juego el cual incorporaba de manera similar una bóveda, pero en este caso la llave se encontraba en ciertas cajas de loot. Hay cosas que me valen verga, uno lo hace a su manera, ya como sabe, como quiera. Pero al final, la recompensa era la misma, objetos de buena calidad, curas y un natir party segura si era una partida respetable. Número 3 Los contratos Como no podía ser de otra manera, capítulo 2, pero esta vez en la temporada 5. Los mejores cazadores del universo se encontraban desatados en Apolo, y como el tío Epic ya le había echado el ojito a distintas mecánicas de otros juegos, esta vez no se podía salvar Warzone. Y era sencillo, pues desde los primeros días de Verstack, podíamos encontrar exparcidos por el mapa múltiples íconos que fungían como contratos o misiones de llegar a determinada zona, recolectar cierta cantidad de cacahuadólares, repeler el ataque de media lobby, y obviamente eliminar a un jugador en específico. Sistema que Fortnite empleó con los letreros de Se Busca, los cuales permiten a quien te marcó como objetivo, ver la zona del mapa donde te encuentras, y a ti darte un marcador señalando qué tan cerca se encontraba tu cazador. Y aunque no fue la única misión incorporada, sí es la que más resalta y prevalece hasta este capítulo. ¡Posa hermosa! Número 2 Los impostores Vergüenza y hambre son dos cosas que Fortnite nunca se ha permitido. ¿Y qué? Así fue que durante uno de esos periodos en que otro juego acaparaba la vista de la comunidad, Epic decidió tomar nota y analizar los elementos que hacían especiales a Among Us. El juego consistía en algo sencillo, una tripulación encargada del mantenimiento de una estación espacial comenzaba a ser eliminada por un misterioso miembro de la tripulación. Estos debían alertar si encontraban algún elemento sospechoso o víctima, con el fin de debatir sobre quién podía ser el asesino, que al final de cada partida terminaba con un y chingo a mi madre si no fue el rojo. Cuestión que volvía monótona a este modo de juego si jugabas con este tipo de personas. Pero Fortnite no se quedaría atrás y dijo ¡La chanda dijo la chanda! Y decidió tomar una muy leve, casi imperceptible inspiración para crear el modo de juego de los impostores. Que le daba cierto aire a Among Us con una estación submarina en vez de una en el espacio. Cumplir tareas en un grupo de 10 jugadores, elegir tu propia esquina al momento de jugar y pues agregando gráficos en HD mano. ¡Qué trucazo, ¿no? Un modo con casi ningún parecido que tomó Epic de otro videojuego. ¡Qué decepción! Número 1 Modo Reload Como ya vimos al inicio del video, el modo de juego recarga llegó y le dio un segundo aire a esta temporada. ¡Así es! Esto debido a que desde hace algunas semanas se anunció el regreso de pisos picados. Y si hay dos cosas que un jugador de Fortnite que se respete no puede ignorar, es un skin gratis y al regreso del capítulo 1. ¡En efecto! Es así como la llegada del modo recarga tiene como fin caer en el mapa y agarrar tamadrazos durante toda la partida hasta el límite de tiempo. En este puedes reaparecer siempre y cuando un miembro de tu equipo siga en pie y el tiempo de respawn esté activo. ¡Tama ha tratado tan fuerte y me he quedado tan bien! Hay loot por todas partes. Parece Tamaulipas de tantos balazos en el mapa y podrás verte enfrentando Tier Paris a cada dos pasos. Justamente como lo visto en Warzone con su modo de resurgimiento que curiosamente tiene un nombre similar a esta joyita de Epic. Pero no me malentiendan, es un modo que disfruto bastante y por el cual esta temporada se ha visto renovada por el nivel de frenesí de esta modalidad. Simplemente una adaptación más de Fortnite que le salió bastante rentable. Y pues bueno bandita, aunque faltaron demasiadas mecánicas que Epic ha tomado prestadas de otros videojuegos les dejo algunas de las que más me han gustado y que creo han sido las más relevantes. Si te gustaría ver otro punto de estos en un futuro video no olvides comentarlo aquí abajo. Al igual deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Por mi parte ha sido todo, agradezco eternamente y de todo corazón su apoyo. Además que si quieren apoyar un poquito más pueden utilizar el código AIDRIP en la tienda de Fortnite. Eso créanme que apoya bastante. Pero pues bueno, como dice el dicho yo soy DRIP del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!